Buenas, busco un celular de alta gama, el C5. Papi, no tengo, pero ahorita llamo a mi proveedor, ¿sí? Habla, ¿tienes un C5? Acabo de ver uno, causa. Al comprar objetos robados, alimentas el delito, poniendo en riesgo la vida de todos. Si compras robado, eres cómplice. Ponle ponche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.